La verdadera generosidad para con el futuro está en entregarle todo al presente Muy buena noche, tenga todos ustedes amigos que nos contactan hoy Un día muy frío aquí en Guadalajara, lluvioso, pero bueno, estamos felices aquí en Expensión Total Donde los lentillos cobran vida Y bueno, vamos a presentarnos a los amigos dinámicos Bueno, ¿y quiénes son estas bellezas que están aquí? Bueno, nos acompaña también Javier García en las señas mexicanas Para todos los amigos sobre los mudos, de verdad, estamos felices de saludarlos Y bueno, sabemos que es un puente muy, muy rico Pero lamentablemente, pues en toda la Pela Franca de México 22 estados están con lluvia Y que se pronostica que durante dos meses vamos a estar con este tipo de situación Pero bueno, estamos, es un día frío como comenté Pero cálido, porque estamos aquí con todos y cada uno Entonces los vamos a presentar cada uno y cada una para que la gente vea y nos conozca cada vez más ¿No? Adelante, empezamos con... Bien, hey, yo era mucho gusto Ya estamos aquí disfrutando una vez más de nuestro canal Sigan apoyándonos y recordarles que a través de este canal se pueden comunicar con nosotros Por medio de redes sociales El tema de hoy es psicología animal y el trato que les damos ¿Realmente sabes lo que tu animalito siente? Comunícate con nosotros y participa a través de las redes sociales por Emilio Mesa Facebook Hola, muy buenas noches, mi nombre es Gerandelli Y aquí vamos a estarnos acompañando toda la noche ¿Y por qué defender a los animales? Esto lo vamos a ver a continuación Mi nombre es González Partida, gracias por acompañarnos Y bien, como comenzaba en la ciudad mexicana está acá nuestro gran amigo Javier Bien, pues de verdad estamos todo de estado aquí, estamos contentos Y bueno, más adelante quiero que sepan que vamos a dar muchas sorpresas aquí En lo que es la producción del programa Que de hecho ya estamos esperando HD Y todos nos estamos viendo ya con imagen, pues ya con más... ¿Verdad, Javier? Así es, Emilio, ya reconstruyendo su programa para que cada vez llegue a más público Para que todo el mundo nos pueda ver y que se concienticen de lo que es el maltrato animal Y que ya no lo hagan más Exacto, bueno es un tema polémico hasta cierto punto Pero necesario mencionarlo porque... Y agradecemos a todos ustedes que a través del Face me han enviado pues los temas Que hemos estado manejando durante los programas pasados Y de verdad que me da mucho gusto que se sigan comunicando pues al Face Como Emilio Mesa o a Expresión Total que también está en el Face Porque ahí van a ver y van a saber la programación que tenemos lunes a lunes O bueno, el lunes inmediato para que ustedes sepan qué tema Y si tienes de veras alguno, pues ahí sugierenlo y adelante Pero vamos a tener también muchas sorpresas, ¿no? También musicales, despacio, música o danza Porque esa es la combinación de Expresión Total Expresión Total más que un programa de animales Es un programa de cultura Cada lunes de 8 a 9 de la noche Estaremos transmitiendo más que cultura, conocimiento Información que nosotras mismas estudiamos Que tenemos aquí mismo en el Foro Expertos Hoy no nos pudieron acompañar debido al clima Pero basarnos información, Emilio Aquí era alguien que también estudió algo más Sí, excelente Pues Ariadne, a ver, para pasarte la voz Para que la gente también sepa Pues que también aquí tenemos mucho, mucho aquí Esas chicas son con mucho talento Son estudiantes de Ciencias de la Comunicación Y para mí es un gusto, un placer Que estén aquí ya en el programa para todos ustedes Porque vamos a hablar, vamos a darte mucho Que a darse la palabra, ¿no, Ariadne? Así es, y bueno, yo les tengo una pregunta ¿Por qué defender a los animales? Muchas personas piensan O tienen el pensamiento erróneo De decir que las personas que defienden O que defendemos a los animales Son personas que no tienen fundamentos O que solamente se preocupan por sus perritos O por sus gatitos y que estén bien Pero por el contrario, pues esto es incorrecto ¿Por qué? Porque todo esto viene desde los valores Todo esto viene desde la tolerancia Y el respeto hacia la vida Ya sea humana o no humana Bien, de hecho, inclusive algunos ejemplos Que hemos tenido de años pasados Y de, pues meses inmediatos anteriores, ¿no? Monse, por ejemplo, que querías comentar A la gente también de algunos ejemplos Que hemos, bueno, lamentablemente desconocido Pero, ¿qué nos podrías decir recordarnos, pues, a la gente? Porque sigue habiendo ese maltrato, ¿no? Sí, principalmente es visualizar Y ponernos a pensar qué es lo que en realidad está pasando Esa falta de valores que nos lleva al maltrato animal Esa falta de tolerancia, sobre todo Simplemente las personas que defienden a los animales Es porque se dan un minuto Para voltear a ver a su alrededor Y ver el sufrimiento de estos seres vivos que tienen ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a ver Voltear a la azotea de las casas y vemos animales ahí En condiciones de verdad inhumanas, de verdad horribles? Entonces vamos a estar comentando también Estas situaciones que hemos observado toda esta semana Y para ponernos a reflexionar tantito Sobre lo que en realidad está pasando Y bien, así como decía Montse, amigos De hecho, se ha confirmado Porque esto en las unas compresas que he impartido Y también que he escuchado Pues, como que, como digamos con lo mismo De que, porque es un ejemplo muy real Y es una verdad De que los asesinos seriales Que han sucedido en el mundo Y en todos lados, obviamente Maltrataron en su infancia animales De cualquier tipo de animales De cualquier especie Pero ese es un dato importante De que si un niño maltrata animales ¿Qué dicen los papás o las mamás, no? Entonces, no, 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 hijo No lo maltrates No, no le pegues Pero hasta ahí no entiende a eso Porque el niño, a espaldas Lo vuelve a hacer, no? Así es, y una Una travesura tan, tan pequeña Que puede ser desde matar a un pajarito Con la resortera Desde golpear a tu perrito O amarrarlo O dejarlo sin comer O realmente ya A casos mayores Matar a un animal Eso ya lleva a un daño psicológico Desde niño Imagínate tú La educación que ha recibido O de dónde ha llegado a ver eso ¿Por qué se le hace tan fácil Matar a un animal? Depítate que esto es lo que También comentábamos, no? De que la falta de valores Que comentaban, no? Las chicas, o sea Eso es importante Y el valor a la vida El respeto a la vida Es lo que hace falta hoy En el mundo Así que voy a decir Tenemos el planeta Que está prácticamente Con problemas Algunos lo dicen Que está agonizando Porque el clima Ha cambiado mucho La contaminación Está a la luz del día Y muchas cosas Que nos han repudicado Los cambios climáticos Que nos vivimos Entonces las sequías Mucha, mucha El hambre Que sigue habiendo Entonces no se detiene esto Sigue la industria avanzando Pero en nuestra casa Es el planeta ¿Y qué se está haciendo? En verdad que se hace Los países civilizados Sí tienen el protocolo De criollo Que expiró Hace ya tres años Y bueno Eso no se ha vuelto A renovar Posiblemente Porque los países Que más contaminan Que es China Y Estados Unidos No han firmado Ellos nunca estuvieron En ese tipo De protocolo Entonces todo eso Lleva pues a que esto Es avanzar Pero en nuestra casa Se está deteriorando ¿Y qué deterioramos? La fauna ¿Sí? La fauna Que es todos los animales Del planeta Los mares Igual está todo la vida Que es lo que es la vida Y bueno Y todo Todo lo que ya platicamos Entonces Si va Si tiene que mucho que ver Con lo que estamos hablando En este momento Del maltrato animal Si es un maltrato animal Estamos maltrato al planeta también Sí Más que nada ¿Cómo dañamos A nuestro propio hogar? Sin planeta Nosotros no somos nadie En el medio Nuestro hogar Está fundamentado De agua y tierra A veces nosotros No pensamos Que al tirar Una basura Hacia la calle Ya está dañando el planeta ¿Por qué? Porque se van las alcantarillas Y hoy lo hemos visto Con esta lluvia Llevan apenas Dos días de lupia Si no es demasiado Y la ciudad Está inundadísima Sí Hay una frase Y a ver chicas Monse Es una frase Que me gusta Porque eso Habla de lo que estoy comentando Lo que comenté hace unos momentos Es más fácil Preparar una conferencia Sobre el cambio climático Que agacharse A coger una casca de plátano Bueno yo creo que Si está en lo correcto Porque de verdad Hay veces que tenemos La vida tan deprisa Que tiramos algo Porque me da mucha Para pedir algo De basura No tengo tiempo Porque ya es muy rápido Paso y veo Hay una alcantarilla Totalmente tapada O una tubería Que está totalmente tapada Y no la reporto Porque no tengo tiempo Pero para cosas Como de trabajo Para otras cosas Que de verdad A comparación De lo que te da el planeta Para eso no tenemos tiempo O si tenemos tiempo No De verdad que Que sí creo que sí tienes razón Porque Tan solo el voltear a ver O hacer algo tan pequeño Por nosotros Ya sabemos mucho Así es Así es Pues como una cosa tan pequeña Puede contribuir A algo tan Tan grande También por ahí He escuchado decir Que para qué ayudas A un perrito Si no vas a cambiar el mundo Pues no cambiarás el mundo ¿Verdad? Pero sí la vida De un ser vivo Entonces Pues hay que tomar más conciencia Y pues empezar Con uno mismo Y no Por criticar a las personas No sé qué Es lo que piensen ustedes Acerca de eso Fíjate Dice que dices Si lo hago yo No se va a contaminar Todo el mundo Pero cuántas personas No pensamos así Ay Es una basurita hoy Pero el llenado quizá También Volvió a tirar una basura O Ya mi vecino Dejó la basura en la calle Pasó un perro Abrió la bolsa Por el hambre Se hizo La basura por toda la calle Y a la hora de que llueve Se va No simplemente se van Las alcaldarías Sino que también Contaminan el suelo Cuando hay demasiado calor Esas bacterias De la comida Que deja el refrizo Suben Y son cosas Que nos enferman A nosotros mismos Si Amigos Estamos aquí El expertito total Donde tus sentidos Compran vida Comuníquense Estamos aquí Abiertos al Facebook De Emilio Mesa Para que nos hagan Sus comentarios O preguntas Y también aprovechando Lo que estábamos En la frase Que mencioné Que es más fácil Que tú prepares Que la gente prepare Una conferencia Sobre el campo climático A agacharse A agacharse Se agacha A tomarlo Y ponerlo En el bote de basura Lo que es conveniente ¿Qué denota eso? La falta de cultura En ese aspecto Porque creemos Que lo que decía Es que un papel Que me puede causar A lo mejor El intendente Lo va a recoger Es su chamba Y pues no es mía ¿Verdad? Y decimos No es mía No es mía Entonces No hacemos más De lo que nos compre Porque creemos Que no nos interesa O que esto No nos llega a nosotros ¿No? Pero si Hasta un chicle Que se ha descubierto Pues que Este es un contaminante Increíble ¿No? Inclusive Los celulares También para hablar Del planeta Los celulares Que los componentes Del celulares Son muy nocivos Para el planeta Pero súper nocivos ¿Cómo no tienen idea? Entonces Eso No nos informa Y lo que veo Que en el mundo Hablando de México No nos informa No vamos a informarnos Pero también No nos informa Entonces estamos Así como que Ah pues no me dijo Pues yo no sé ¿Verdad? Siempre buscamos Un culpable En el niño A mi nadie me dijo nada Pues hay que seguir Yo no sabía ¿Verdad? Si me hubieran dicho A lo mejor sí ¿Verdad? Pero hace falta Por eso la lectura Lo que les comento Que esto de los animales Que estamos hablando Amigos Si nos podemos saber Esto es Ustedes van a aprender Mucho 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 Y van a ustedes Interesarse más Cada vez En este tipo de protección A los animales Y al planeta Porque hay una declaración Universal Sobre los derechos De los animales Ya está Es a nivel mundial ¿No? Entonces esto Pero hay que Hay que leer más O sea No nomás es Vamos La revista Que ve novelas O cosas O sea No Sino que hay más cosas Que se pueden aprender Y antes decía Un cómico ¿Me acordé? Un cómico mexicano Como Cantinflas Así de aquella época Se llama Jesús Martínez Padullo No sé si alguna vez Escucharon Y él decía Que en aquel entonces De los 50 O sea Que en México Dice Que era un país Bicicletero Pero él decía De la cultura Se refería No Que hay bicicletero Que tenemos Y cosas Ahora Somos un país Telenoveleo Yo diría eso Porque yo observo Que mucha gente Invierte Su tiempo En ver Algo que no le va a dejar Si tienes derecho A entretenerte Está bien Pero primero haz Y haz durante el día Lo que te va a servir Porque eso es lo que hace Que un país se desarrolle ¿Sí? Y no decir Ah mi mami Vela novela Pero yo también Alguien Porque mira No O sea Si tú tienes De ver Un deseo de superación De ver este consejo No 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 dispongas Tantas horas Para la televisión O sea Es importante ¿No? Que también te superes Por eso vemos Pasar a los triunfadores Adelante Porque son gente Que no sabe De novelas No sabe de eso Porque está Que los clavaristas Que ganan edad de oro No Están en lo suyo Ocupan Su tiempo Entonces Yo quiero triunfar Bueno Entonces No es tan Hay que ser No hay que ser espectador Hay que ser protagonista Así es ¿Cómo ven? ¿Era mi mami? Así es Pues yo creo que todo esto Viene desde la familia Desde los valores Que te inculcan Y ya después De tú ¿Qué es lo que quieres Hacer como persona? ¿No? No simplemente Como mencionaba Simplemente ver televisión O ver las telenovelas Sino nutrirte de algo Que de verdad sepas Que te va a servir En el futuro Es lo que yo pienso Bueno Sí también Ahorita hablando De televisión Y todo tipo De redes sociales Muchas veces El tiempo Se lo dedicamos A estos aparatos Bueno Hay que tomarlos Como una herramienta Para estar informados Si vemos un programa Si vemos un programa Donde está hablando De los derechos De los animales Uno Cinco minutos Cinco minutos Que para en mi novela Para ponerme a ver Ese programa Y estar informado Eso es lo que yo pienso Y también De la familia No solamente A los niños Sino que También tener la palabra Suficiente Si llamamos a un adulto Que está haciendo algo mal Con los animales O si está haciendo algo mal Bueno Decirle Decirle Y no quedarse Caliendo Eso es lo que Exacto Esa es una verdad Amigos Y bueno Estamos aquí hablando De Pues lógicamente De no matar Los animales Cómo afecta Lógicamente Lo que sea Monche Voy a retomar Ese tema Cuando vemos Perros En la azotea Es un abandono Es un daño psicológico Al perrito El que Estén siempre En dos metros Ahí nada más Que ese es su vida Nada más Ese espacio pequeño Y lo que decía yo anteriormente De que cuando tengamos Una mascota Pregunten A quien Les va a orientar El veterinario O alguien que sepa De esto Para que ustedes Adquieran Un animal Y sobre todo Adoptado Porque Estamos Muy llenos De perritos Y gatos Y por eso Se llaman A cabo Estelizaciones Pero es mejor Adoptar Por este lado Para Estabilizar La población De animalitos Y darles Una buena vida Es como en los humanos De que hay mucha gente Que adopta Y bueno Es tiempo Que no puede Un bebé Pero en este caso Adoptar Un perro Es darle un hogar Porque a fin de cuentas Es un miembro más De la familia Y todos queremos Que no A la mayoría De que gustan Los animales Y una de las cosas Muy importantes Es que no quieren Adoptar Puros cachorritos Realmente Los animalitos Que ya están Mayorcitos También necesitan El cariño El amor Y el calor De una familia Porque Vas a un centro De adopción Y al llenar Tus requisitos Lo primero que quieres Es o un recién nacido O menor de dos meses Estos cachorros Si necesitan Más cuidado Si te dan El amor Si los puedes educar Pero también A los que ya Están grandes Teniendo ciertos Reglamentos En tu casa Ellos también Entienden ¿Por qué? Porque están Agradecidos De que tú Les hayas brindado Un hogar Bien Por lo que Erandeli Si Un Vamos Es una Obviamente Es una metáfora Posiblemente Pero Si un perro Pudiera Hablar ¿Qué crees En un tibio? Pues De hecho Estuve investigando Un poco también Y decía ¿Por qué no ser La voz De los que no la tienen? Entonces Todo esto De La defensa De los animales No simplemente es Agarrar a todos los perritos Que te encuentras en la calle Y llevártelos Porque pues Obviamente Un perrito de la calle Es muy agradecido La verdad Este No simplemente Vas a estar Pues ahí Con todos los animales Y dándole cariño Y dándole amor Sino simplemente El tomar Tu Tu conciencia Saber Que es lo Lo que debes hacer bien No No estar Simplemente Ayudando a todos los perritos Tienes que Saber Ayudar Empezando por ti No Esperando a que otra persona Lo haga Así es Y si Digo Cabe esa cocina Porque Si un perro Pudiera hablar Correo ¿Qué crees Que nos Una de las preguntas Que nos haría Monce O sea Ustedes amigos Que nos están viendo Contácten aquí ahorita En el Facebook Nos digan ¿Qué piensan de eso? ¿Qué creen que Pensaría un perro? ¿O qué nos diría? ¿Tú qué crees Que nos preguntaría Monce? Bueno No es pregunta Pero yo creo que Un perrito Lo primero que te va a decir Es Te quiero Y espero que tú me quieras Es lo primero Y sobre preguntas Muchas veces Llegamos a la casa Y estamos de Mami Y todo Entonces yo creo que La pregunta Que más un cachorrito Nos haría Sobre todo Adoptado de la calle O Es ¿Hice algo mal Para merecer esto? Esa es la pregunta Que yo creo que Un perrito me haría Si lo damos Y bueno Augusto Comte Es el fundador De la sociología Augusto Comte Y me llamó la atención Me llama Es un hombre De tantos Y muchos Que ha habido A través de los siglos Y él Siempre formuló Como principio De la sociedad El amor Como principio El hombre Como base Y el progreso Como fin ¿Qué les parece? Muy bien Ahorita que dices El orden Yo estuve investigando Algo sobre la psicología De los animales Principalmente Los perritos Y dice que Es algo primordial En ellos Antes No hay nada Antes que el amor Pero algo Que en ellos Permanecerá siempre Va a ser el orden Si tú le pones reglas Él va a cumplir Porque sabe que Para estar a tu lado Necesita de eso Porque Tú le separas De su manada Cuando está cachorrito Y ellos lo que hacen Es adaptarse A su nueva familia Sea O algún otro animal O en este caso A nosotros mismos Se adaptan a nosotros Para poder sobrevivir Y estar en una armonía De hogar Excelente Si Así es que amigos Pues estamos aquí En este programa Diseñado para todos ustedes Expresión total Dona tus sentidos Por la vida Así es que Amigos Comuníquense Estamos en contacto Estamos en vivo Totalmente Hoy quería saber Para que vea la gente Que estamos en vivo ¿Qué día? Hoy es día 14 de marzo Del 2015 ¿Ya estoy en lo correcto? No No 16 28 de madera ¿Ya estoy en lo correcto? ¿Ya? ¿No? ¿Ya estoy en lo que está dando? aquí en los programas, es Miguel Ángel y bueno, que me da mucho gusto recibirlo y que esté aquí con nosotros en el estudio y bueno vamos a tener muchas cosas, este programa va a ser innovador, va a ser precursor de muchas cosas sobre todo en pro de los animales pero también en pro de la cultura musical y de danza, que es el binomio que vamos a manejar, entonces eso es muy importante para todos que quieran estar en el programa cantando en la danza, pues también comuníquense, contáctenme en estación total o así como a mí lo ves en el face, para que nos podamos hacer una agenda y con mucho gusto aquí les damos oportunidad, claro que sí que no pierdan la oportunidad, este es un medio donde muchos se pueden dar a conocer, donde aquí mismo es un excelente ambiente de trabajo vengan, no sé qué ven con el y si lo hubiera hecho, el hubiera no existe dénse la oportunidad y vivan el momento exacto, y vamos a estar transmitiendo en vivo también en espacios abiertos va a haber muchas sorpresas de esto, también va a salir quiero comentarles que eso va a dar mucho que hablar pero bueno, para no decir más bien cuando ya siga el momento vamos a estarles invitando y bueno, lo que vamos a las secciones es que vamos a estar innovando porque vamos a innovar secciones también para todos ustedes para que sepan quién se presenta aquí en Guadalajara en qué espectáculo y bueno, eso va a ser algún reportaje con las chicas talentosas que tenemos aquí la verdad que me da mucho gusto porque en verdad estábamos ya en búsqueda de gente así con talento pero también con esa iniciativa de veras de llevar a todos ustedes algo más de lo que puedan ver en TV abierta esto es TV por internet pero esto es el futuro es el futuro a los corazones de muchas personas y a los zonares así es entonces estamos armando realmente un programa que vamos a de veras a estar cada vez más contentos porque son sugerencias pero son también la iniciativa de la producción que de aquí es que pues adelante igual el tema que nos atañe hoy pues es la protección en este caso no maltrato y ya hemos hablado si tienes tú algún caso aquí lo podemos decir comentar y que bueno si algún perrito se pierde pues lo podemos aquí reportar mándanos las imágenes donde está lo que es en la zona metropolitana de Guadacara no nomás Guadacara es San Copa Tlaquepaque El Santo Tornalando o esto entonces podemos aquí una sección también de estar diciendo se busca o sea se busca y me gusta fíjate se busca y luego ponemos ahí el ¿cómo ves? la imagen sería algo muy fundamental para el programa ya que estamos en pro de los cachorros de los animales y por qué no ayudarlos a regresar a su hogar por qué no que vuelvan a encontrar a su familia y el amor porque ellos se pierden no por el simple hecho de ellos querer salirse corriendo en cuanto todo es la puerta ellos buscan algo nuevo pero en ese momento se alejan y ya al momento de querer regresar ya no pueden por qué no ayudarlos a regresar con sus familias si vamos a hacer ese tipo de secciones amigos y bueno la producción está totalmente activa ya vamos a hablar tantas tantas cosas que te van a encantar y como dijo bien ellos efectivamente vamos también a buscar un espacio abierto en el sentido de que también se pueda estar alternando todo esto entonces Montse de cualquier manera todo lo que estás comentando los casos que hemos tenido de lo que ha habido de maltrato animal sobre todo en los perros que hemos tenido la verdad que es desquiciante la gente que pues llega a ese grado a asesinar porque como decía al principio si hay gente que hace todavía pero yo insisto que las leyes eso sí es importante está bien que exista la ley que existan las normas los lineamientos el reglamento como si lo quieran llamarlo pero mientras no esté la aplicación de esta estamos en las mismas o sea yo puedo tener una ley de oro perfecta pero si no hay equidad en su aplicación como dice un amigo mira mira para a lo mejor para alguien que tiene mucho dinero una borracha ese se le subió se lo hubiera que entender se le subió está más tomatito pero a una persona que no tiene dinero mira más que borracho está este es un euro o sea está perdido o sea mientras no hay equidad en la aplicación de la ley entonces yo insisto o sea no me digan la ley díganme le estamos aplicando que lo vivamos para el par de los ciudadanos que se aplica con justicia y equidad eso es lo que yo también como ciudadanos no es simplemente quejarnos por medios de redes sociales o quejarnos con el compañero de al lado hay que aplicar la ley si sabemos que alguien maltrata a un animal realmente denunciarlos porque he visto casos por youtube principalmente que te dicen no es que mataron a tal perrito los quemaron o ya los dejaron amarrados todos se quejan pero nadie tiene el valor de ir a denunciarlos esto es algo falta de cultura falta de valores y falta de esfuerzo y amor por estos animales si claro sobre todo como ya lo habíamos mencionado actualmente tenemos ya la ley de maltrata animal aquí en Guadalajara lo podemos ver con lo de que quitaron de los animales de los circos pero sobre todo si el apoyo de toda la sociedad porque si a muchos nos molesta nos molesta el hecho de ver que está maltratando un animal pero tan solo con oye tengo un perrito y como ahorita lo mencionaba bien tengo un perrito y se me escapó bueno ni modo un ejemplo entonces oye si se te escapó es que no le estás dando la atención adecuada un perrito estaba acá bien un perrito para que no se te escape oye tienen la ansiedad de que están todos bien cerrados entonces sacarlos a pasear para que se les quite eso de estar todos bien cerrados tener una media hora para tu perrito entonces comenzando desde tu casa no hacer ese tipo de cosas siempre pensar ¿te gustaría que hicieran lo mismo? ¿te gustaría estar riendo así? ¿te gustaría oye que te estén dando de comer lo que sea como el tema pasado que te duele y tengo hambre como lo que sea oye no es así no me saques a pasear entonces son cosas pequeñitas pero que también van en contra de su salud mental y física del animal entonces también en unos a los extremos estaba yo vivo en la colonia arenales zapatillos y lamentablemente hay muchas pandillas y estaba observando animalitos que tienen encerrados vas y les dices a las personas que los tienen a un lado de mi casa tengo un animal ya adulto un perrito adulto que lo tienen en pésimas condiciones hablé con el señor y le dije sabes que no no es justo que esté tratando hacia tu animal y se molestó el señor bastante todo lo que hicimos fue denunciar al señor se llevaron a la perra y hacer este tipo de cosas por los animalitos que son parte de nuestro planeta yo contacté a una asociación que se llama Cuatro Patas ellos me dieron teléfonos y ya comencé comenzamos de ahí sobre todo lo hizo mi mamá y mi papá fueron oficiones esa labor pero si caminamos tan solo dos cuadras y debemos matar al animal por donde quiera no nomás animales sino que también gatos trapiqueados y son muchas cosas sin manos un punto clave que acaba de decir Monzo son pandillas y los guayos este tipo de animales los usan más que maltrato como un negocio no simplemente para reproducirlo sino las peleas callejeras entre estos animales ¿qué opinas Eranil? de hecho también por mi casa se da mucho lo de las pandillas y es una pena que exista esta falta de valores sobre todo pues en la calle y la gente que pues no tiene educación que utilice estos animales como un juego porque a veces a lo que se dedican a un juego a ver que perro es más fuerte que el otro y pues obviamente el perro por defenderse del otro animal pues así es como reacciona y todo esto del maltrato animal pues es algo muy delicado ¿por qué? porque los animalitos no tienen la facilidad que tenemos nosotros de expresar sus sentimientos entonces ¿qué es lo que debemos de hacer? de devolvernos su voz de devolvernos su ayuda y de saber interpretar qué es lo que ellos sienten o las ayudas que necesitan pues de parte de nosotros hacia ellos efectivamente con ese de tantos casos que vemos y estamos nomás hablando de lo que es aquí Guadalajara San Popan y muchísimos más pero hace falta mucho trabajo por hacer y amigos te invitamos a que denuncies a que obligues a la autoridad a que aplique la ley o sea eso es importante aplicar la ley no me digas que ya está aprobada aplícala o sea cuántas veces hemos escuchado en comerciales políticos que dicen ley aprobada bueno a mí no me interesa eso me interesa que la apliques entonces en el momento que ya se está aplicando entonces mira bienvenido pero creo que ya nos venden muy barato el que yo apruebe y no es aprobar es una ventaja hasta ahí muy bueno un logro pero más logro es cuando se aplica porque es cuando realmente ejecutas una acción mientras no se haga pues es como vamos a decir una verdad a medias es una completa mentira entonces esto hasta que nosotros como ciudadanos no ejerzamos ese derecho de que se aplique en este caso como es el Monse pues de verdad que se aplique pero yo a la par y quiero también esto se los dejo también a ustedes amigos que nos están viendo y escuchando de que que harían o sea ustedes en la ley yo insisto que la aplicación es muy muy importante pero también la cultura o sea la educación que dijeron la educación que es poder andén o sea es importante que también vaya la paz con la ley porque la gente ya mayor que este grande los adultos en pocas palabras de ese grupo yo por sentar que va a entender le va a caer el 20 pero hay que apostar a los jóvenes y a los niños que es lo que realmente van a hacer el cambio hasta un comercial hay ahí que si me gusta o sea y no porque sea la política pero si me gusta porque dice papá mamá ejerce su derecho ha ganado por México o quiere que lo hagamos nosotros dicen los niños eso es fuerte ahí está ahí está la muestra de que este país realmente ha dejado mucho que hacer los adultos porque la culpa es de adultos no de niños hay un dicho muy conocido que dice y si el mundo lo gobernara a los niños ¿qué sería? yo creo que sería un lugar lleno de paz de valores porque ellos realmente se dan cuenta ellos comienzan a amar su planeta y así como lo aman se entregan a ellos yo he visto a niños que tanto como maltratan son más los que cuidan a los animales más los que se desviven por sacarlos a pasear en esta época de frío de lluvias comprarles un suetercito de ahorrar domingo a domingo para comprarles un sueter yo creo que los niños son la clase la parte fundamental para que este planeta siga vivo bien y bueno tenemos comentarios algo que vaya a llegar a lo que ane porque está interesante el programa igual que estos temas están pero increíbles porque son para mucho más y como digo sí psicológicamente sí les dije al principio que los asesinos cereales pues cometen este tipo de asesinos cereales en la infancia con los animales por eso van en cadena y llegan a obviamente aplicar la vida a personas esto es un camino que es indiscutible es el 100% de los asesinos cereales pero también es bueno trabajar porque si hay hule con los niños ya vemos que los animales huelen pues aquí con unos animales los ven como objetos y lo que decía Beto Castillo que es que es yo llegué tuve gusto de conocerlo él tiene el muro en lo que es internet que es la protección de los animales es el muro ¿de qué lado estás? ¿de allá? ¿o de acá? ¿o de acá? ¿o de la diferencia? ¿o de la diferencia? entonces es que me gusta y ahí mencionaba él en la conferencia dice yo yo tengo estos lentes ¿no? y bueno los puedo tomar y los puedo arretar y es un objeto y bueno son míos yo puedo hacer lo que yo quiera pero en un perro hay gente que lo hace y es un objeto para ellos dicen pues es un perro o sea ¿qué le puede pasar? oye pero ¿qué lo has comido? es un perro o sea oye pero ¿qué es el asunto yo viendo? es un perro y la expresión es un perro entonces esa es la situación de que no no se capta y después un ejemplo que tiene que ver con esto a lo mejor dicen lo están relacionando hace un momento vi a a una persona obviamente cerca de su casa que se metió en el sentido contrario venía una señora y se metió a una señora que traía un carro de último modelo y a un lado traía una niña como de unos 8 años entonces y yo iba cruzando obviamente y tuve que hacer un alto en el sentido de comprar de bella tuve que ir yo para y ni siquiera me permitió el paso entonces estaciono y observo rápidamente y les comento eso la niña está viendo que su mamá lo hace ¿ustedes qué creen que va a ser ella con este grande? repetir los patrines que lleva así es entonces eso en pocas palabras igual hoy me tocó ir aunque ustedes no lo crean pero sí voy a las tortillas me tocó ir a las tortillas ahora y me encantan las tortillas por cierto pero y bueno y me tocó de otro fíjense nomás que lo que estoy platicando de hoy nada más estábamos haciendo fila éramos unas seis personas que estábamos ahí yo era la cuarta persona de pronto llega un vehículo se para se va con una chica hace fila en la séptima y digo para lo que éramos iba a ser rápido el despacho bueno a lo que voy es que ya iba despachando a dos personas tres iba a llegar antes conmigo y se va con una señora la mamá llegó que era chica y dice préstame el dinero se ve oye dice dame no hizo fila y se fue al frente y dijo quiero lo que más ¿verdad? y yo me quedé viendo y yo dije esto es esto es sigue siendo lo que yo veía de niño o sea lo mismo yo digo ¿dónde es el cambio? ¿dónde está? entonces ya cuando llego me iba a despachar a mí no le dio la masa primero a la señora y se fue y le dije a la chica oye ¿se va a sugerir? y yo digo sí oye ¿haces mal el despachar a una persona que está haciendo esto? o sea nosotros estamos haciendo fila y como nadie habla dice así sí es cierto entonces no es justo que le esté despachando o sea que haga pueda o sea pero es muy cómodo llegar en carro no mojarse es decir cuando me bajo ya tiene me voy por eso hay problemas en todos lados y ese conflicto que hay en muchas cosas y les digo esto con los perros igual es un perro ¿qué pasa? pues no pero no sea yo porque estoy ahí ¿verdad? entonces si esté enfermo el perro mañana lo llamo no hay problema o sea así somos o sea ese es un maltrato y lo que decíamos es un maltrato pero declarado declarado o nos falta la cultura y preguntar a quien realmente sabe y está leyendo entonces hacemos caso omiso a eso por eso le estoy dando esos ejemplos para decir cómo andamos en la sociedad ¿no? por eso decía Augusto Conte lo que decía el principio el amor como principio el orden como base y ¿qué les dije? el progreso como fin entonces ese es un camino es muy valido y estamos hablando de que este señor lo dijo hace dos siglos y medio ¿eh? pues ya ya se sabía algo de lo que iba a pasar desde hace tanto tiempo esto no es de ahora el maltrato de animal no es de ahorita esto ya tiene años pero nadie se había puesto a pensar o a lo mejor sí pero solo quedaban pensamientos nadie levantaba la voz nadie había promulgado una ley ahorita ya está ya somos más los que nos preocupamos por el desarrollo del planeta y de los animales principalmente ahorita aquí por medio de redes sociales me pregunta Ana Ruiz que ella tiene una voz muy fuerte entonces cuando habla por lo más cariñosa que le habla su perrito por el tipo de voz su perrito sale corriendo y como siempre sale corriendo una vecina de ella dice que la quiso demandar por maltrato ¿ustedes saben algo de esto chicas? ¿por qué el perro puede reaccionar de esta manera? bueno como tú lo mencionabas también los animalitos sobre todo los perros si se dejan llevar demasiado por el tono de voz que tienes entonces yo creo que es un esfuerzo que debería de hacer nuestra compañera si le asusta la voz al perrito va a carla y hacer un esfuerzo por su acompañante de casa con respecto a lo que decías lamentablemente aplicamos la igualdad solamente cuando no estuviera porque somos y nos gusta la igualdad porque soy mujer y porque para un trabajo no lo tienen que dar a mí porque yo soy mujer de la igualdad ante todos pero las capacidades que se tienen no nos ponemos a ver en eso igual con los animalitos ¿no? si quieres aplicar la igualdad en ti como persona como mujer como hombre pues también aplícalo en estos seres que son parte de nuestro mundo no nos vamos a no nos ocurrir Emilio tenemos el contenido muy teñadita no sé si sea por el frío o la lluvia o pero está demasiado serio ¿qué nos cuentas algo? Respecto a lo que decía Monse y Emilio creo que no solamente es un perro es una vida y es un animalito que también tiene derechos muchas personas piensan que por el hecho de que estos animalitos no tienen el uso de la razón creen que no deberían de tener los derechos ¿ustedes qué es lo que piensan acerca de esto? ¿creen que deberían de tenerlos o no deberían? de hecho ya los derechos ya están proclamados está hay una ley donde explica repito los derechos de los animales y hay una declaración universal del siglo mundial para eso en México si hay leyes son los animales ¿no? pero vuelvo a lo mismo ahí menciona en muchos numerales o sea artículos cada cada porcelo de rosa de una manera muy buena se hace para caminar algunos detalles ¿no? pero vuelvo a lo mismo la aplicación de la misma para la protección de los animales en este caso de los perros que son los que más están en boga por así decirlo poco hemos visto que se aplica ¿no? o no procede ¿por qué? porque evidentemente hay otros artículos transitorios que vamos a notificar o hay gente que se las ingenia para que eso suceda pero bueno lo que sí vuelvo a lo mismo o sea qué bueno que tengamos una ley que sí existe pero también qué bueno ojalá que empecemos a aplicar una educación a la gente y este programa que se ha encaminado a eso a que empecemos a encontrar soluciones junto con ustedes y no nomás decir esto pasó qué triste no ¿cuál es la solución? yo siempre digo bueno a ver oye ¿qué soluciones? ¿qué sugiere? ¿qué solución das? ¿no? la solución es esta educar a nuestros niños a los jóvenes principalmente y que la ley se aplique o sea a veces va de la mano para mí en este momento porque ya la gente grande es un árbol ¿cómo lo vas a utilizar? así es y además creo que todo eso viene pues desde el núcleo más pequeño que es la familia y mientras no exista una buena comunicación entre padres no se podrá dar una buena educación hacia los hijos entonces deberían de ponerse así pues bien atentos sobre todo hacia la educación de los niños a cómo ellos actúan porque siempre son el reflejo de los padres entonces mientras los padres den una buena educación a los hijos pues los hijos van a seguir una buena educación y van a tratar bien a los animales porque muchas veces les compran lo que quieran y es donde vienen los perritos mamá tiene un perrito se lo compra crece el perrito ya no lo pueden mantener ya no lo pueden tener en la casa y ¿qué hacen? lo ponen en la calle el niño ve lo que hacen los papás y ¿qué va a hacer? como decía así claro repetir los patrones de educación que les da la familia ahorita que mencioné a Denny la historia de la niña yo tengo una anécdota se podría decir que es una niña que todas sus compañeritas tenían un perrito entonces ella quería un perrito le dijo mamá yo quiero un perrito mamá yo quiero un perrito muchas veces le dijo que no porque era demasiada responsabilidad llega el día de su cumpleaños y se lo regaló la niña muy feliz muy contenta a los tres días le dice mamá es que no soy feliz le preguntara mamá ¿por qué? si es que yo creí que con el perrito yo sería feliz le decía realmente no porque le tengo que estar limpiando le tengo que estar sacando le tengo y apesta entonces la mamá lo que le contestó fue cuando tú aprendas a amar lo que la naturaleza te da y ese animalito realmente vas a ser feliz creo que ese es un un razonamiento y algo que nos deja una conciencia si es cierto cuando tú aprendas a amar lo que la naturaleza te da serás feliz muy bien de hecho amigos estamos en el programa que está diseñado para ti que es expresión total donde tus sentidos por la vida así es que estar comunicando con nosotros durante la semana porque vamos a estar poniendo la prevencia de la semana ¿no? si la pregunta para que haya más comunicación y más interactividad en Facebook recuerden Emilio Mesa se pondrá desde cada lunes el siguiente tema que se hablará el próximo lunes para que haya más comentarios y sobre todo que nos digan sus dudas para poder investigarlas y respondérselas de buena fuente y bueno y bueno también agradecerles amigos y eso también hay que ponerle la red a todas todos nosotros de que nos manden la imagen pero con ellos es decir no la imagen nomás de tu perrito sino junto con él tu foto junto con él o sea cuando estás así con ella para que aquí hacer una selección y ponerla ¿no? de toda la República Mexicana donde estés y como estés la vamos aquí a poner entonces vamos a ir a una sección durante el programa vamos a estar hablando y vamos a estar poniendo tu foto con tu perrito y bueno vamos a empezar con nosotros ¿no? para que la gente vea y en la semana eso es algo proyectado con las redes sociales sí aparte de que no se despeguen de nuestras redes sociales del programa porque como ya lo hemos mencionado a través de toda la transmisión tenemos muchas sorpresas este programa se va a renovar totalmente va a haber mucha más alegría alegría y al aire pero necesitamos más ambiente necesitamos que ustedes nos digan sus ideas que les gustaría ver en su programa para poderlo nosotros acomodar y que ustedes estén contentos con esto excelente y así y reitero pues a partir de ya pueden mandar sus imágenes eso lo va a mandar para toda la red para que todos mantemos y vamos a estar pasando el siguiente programa aquí las imágenes con ustedes nomás bien el nombre de ustedes el nombre de su mascota y bueno el de donde son que es importante que cualquier ciudad de la misma ciudad del corazón de nuestro país pues que nos lo ponga ¿no? ¿cómo ves? los padres estaría muy bien y por qué no presentar también nosotros a nuestros pequeñines a nuestras mascotas para que también ustedes allá en Casica los conozcan y puedan saber más de ellos y también como ya lo mencionabas empezar por nosotros y ya les voy a traer una de las miles de fotos que tengo con mi perita así que bueno ahorita en este tiempo está durmiendo siempre duerme conmigo y en este tiempo no se ha levantado de mi cama estaba practicando y yo me acordé que me vine y no se ha levantado de mi cama por esa lluvia ni yo me voy a levantar de la cama realmente creo que en toda la República Mexicana está lloviendo pero aquí no parado 22 estados están en esto el sur está exento en parte lo que es de Yucatán la frente es de Yucatán Chiapas pero lo que es la blanca principalmente 22 estados del centro sobre todo del centro parte del norte están con este clima que augura que dure hasta dos meses posiblemente no sea tan seguido las lluvias pero sí que sea alternativo que se vuelve otra vez a salir el sol pero vuelve a hacer fuerte frío y se combinan los climas una corriente cálida igual que una fría y el cielo ¿y la primavera? ¿y la primavera? ¿cuál es la primavera? ¿cuál es la primavera? ¿el 20? 21 21 21 de marzo hoy no me equivoqué porque según esto siempre el 20 a tarde sobre el mismo y ya llegas 21 pero según esto pero pues qué primavera creo que esta vez se nos va a retrasar yo ya había guardado mis suéteres mis chamarras todo dije vengan ochos vengan no y con este frío ya no no pero bueno lo primero esperemos que esto sea beneficio puesto para la naturaleza porque es sabia y lo que comentamos antes del programa es sabia amigos y aprovechemos hay que vivir estos momentos con este clima pero pero sabiendo que si quise la ciudad nos causa algo de estragos pero sabemos que se limpie al ambiente y que el campo y lo que es chapala en este caso le beneficia mucho al agua a todos los ríos y bueno esa es una manera más que no se desborda eso sí es importante pero sí todo tiene su porqué las corrientes del niño y la niña decían pues están haciendo su efecto pero por algo se hace la naturaleza es sabia y eso sí no se puede criticar así es que no podemos hacer nada más que pues entenderlo y que sea un beletizo pues para donde no hay en este momento agua que hay que seguir así es pues disfrutar lo que la naturaleza nos mande y como mencionaba y pues amar lo que nos manda y pues como usted lo mencionaba pues hay lugares donde ni siquiera de que pues de que caiga el agua de que las flores salgan y todo eso entonces pues hay que disfrutar hay que agradecer y pues una lluviecita no va a hacer mal a nadie entonces sí también ahorita que mencionaron a los niños ya que tenemos la lluvia vamos a recordar cuando éramos niños y ponernos a jugar con la lluvia y salimos y nos mojamos bueno ya de parís me divertimos voy voy exactamente a recordar algo de lo que está diciendo Monse porque iba corriendo y mi mamá ve a la tienda y yo no ve a la tienda y yo no estoy lloviendo y me dice antes bien que te desvivías porque te mandaron a la tienda y mojarte y dices si es cierto uno crece y se prima de las maravillas de la naturaleza cuando eres niño todo es encantador el sol la lluvia todo se parece hermoso y cuando creces es todo lo contrario ya no lo disfrutas lo que creo es que el mejor regalo es la vida tener vida independientemente de donde estemos y como estemos de la que se tenga pero el hecho de estar vivo y estar disfrutando todo esto que veamos caer la lluvia salir el sol creo que es lo más bello que puede haber en este planeta y que sigamos disfrutando de las maravillas que tienen dar gracias por eso porque a veces nos quejamos levantamos y dice la gente uuuh está lluviendo y luego amanece que calor está lluviendo total que no ah está lluviendo uuuh entonces eso y es cierto que nos pisamos pero hay que disfrutarlo o sea como les digo amigos vamos disfrutando esto como dice un tío mío ese Emilio sabes que Emilio hay gente que dice que calor está haciendo viene la lluvia y corren y todos quizás que disfrutando un poco me estoy mojando que bien o sea un ratito no me hace dar pero no quegarme porque ese es el problema entonces como que estamos tenemos pasados dos años y seguimos fijándonos de que porque llueve porque está el sol porque el calor y lo vamos a pasar toda la vida o sea la misma estación entonces pues mejor disfrutarlo ¿no? a través de nuestras redes sociales el servicio meteorológico de Guadalajara nos acaba de mandar saludos que están viendo la programación y que qué bueno que les estemos informando sobre el clima porque ellos pretenden de que sean dos meses exactos el tiempo de lluvias así es que saquen nuevamente paraguas saquen sus suéteres porque esto no se va a acabar pronto a mí me recuerdo ya por la vista no hay engano así es de hecho en nuestras redes sociales estaba viendo una imagen que precisamente lo que mencionaba existen dos mínimas qué brillazo y qué calorón entonces creo que nunca estamos de acuerdo en eso más que nada pues hay que disfrutarlo porque como mencionaba vida solo hay una y pues hay que disfrutarla venga el clima que venga si también las lecciones que nos dan la naturaleza tuvimos un tiempo donde no no llovía y no llueve el calor el frío bueno agua para disfrutar un rato mojarnos refrescarnos y sobre todo disfrutarlo y ya está qué le podemos hacer para despedirnos nuevamente regresamos con nuestros cachorros en este tiempo de frío lluvia ya lo mencionamos no va a dejar de llover si los tienes en la azotea en el patio en la cochera mételos a tu casa hazles un lugarcito en una cajita que si son muy rebeldes ellos te lo van a agradecer con el tal de que tú los tengas adentro en los calientitos ellos te van a amar por siempre a veces que amigos no vas a maltrato animal estamos ya en la recta final del programa y bueno para mí es un gusto haber estado otra vez ante cámaras aquí a través de internet de esta magia de internet contigo en donde estés y como estés de verdad un fuerte abrazo para todos ustedes muy cálido de parte de expresión local que nos transmite a través de cultivarte en México que pues es para ti todo este tipo de programas son para ti están enseñados para ustedes y bueno nos vamos a despedir no sin antes decirles pues que no va a dejar un momento insisto y vamos vamos fomentando la cultura con los niños y jóvenes principalmente yo se los sugiero se los exhorto a que lo hagan leyanles háblenles no comentan los errores que cometimos nosotros cuando niños o nuestros padres sino que si ven que hay una situación con un animal comprometida háganle ver al niño o a la niña pues que eso no se debe hacer cuando menos no se debe hacer hay que cuidarnos entonces cuando menos empezar con algo pero hay que poner su gran tablina que es importante este planeta ojalá lo tengamos por muchos siglos y siglos más pero depende de esta generación de nosotros porque como dije la verdadera generosidad para con el futuro está en entregarle todo al presente en este momento tenemos que hacer algo no pues no vamos a despedir vamos a empezarnos por aquel lado y bueno sin antes decirles pues que este programa está para ti contáctanos y más a tu foto con tu mascota buenas noches que disfruten estas lluvias y recuerden este planeta es su hogar ustedes deciden si quieren seguir viviendo aquí o hacia donde nos tendremos que ir así es buenas noches que tengan un excelente día bueno ya noche y sobre todo no olviden sean la voz de los que no la tienen y si quieren hacer el cambio empiecen por ustedes mismos buenas noches y sin antes decirles que tengan un lindo inicio de semana estamos al lunes un excelente pretexto para que salas disfrutar la vida a nombre del equipo de Javier García y las señas mexicanas de los ingenieros Edson y de Dani Daniel también la presencia de Miguel Ángel que debe estar también integrado acá con nosotros y bueno por mi parte es un gusto haber estado con todos ustedes y ya saben que si están en busca de la felicidad y la encuentran llévela a su máxima expresión Soy Emilio Ángel Mesa un gusto haber estado con todos ustedes nos vemos en la siguiente en la siguiente ¡Gracias!